Grupo Fórmula presenta No es falso, pero no es verdadero Pues pues sí, ¡tácala! Prensa vendida ¡Rota traición! Los únicos que podemos... ¿Pero es que les molesta? ¡Es el gama que daba despejo en la playera! ¡Es que lo sabemos que no! ¡Éric, éric! ¡No está solo! ¡Éric, no está solo! La Radio de la República Con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo amo de casa ¡Ya es martes! El día aburrido El béisbol de los días de la semana Pero usted no se deje ponchar Que ya viene el homerun de la desinformación Pare la oreja, súbale a su radito Porque estas... Estas son las noticias Parece que fue ayer El AIFA cumple un año de estar de adorno Y aquí, aquí le damos los detalles ¡Queremos pastel! Hay que leer, dice el canciller Marcelo Ebrard presenta su nuevo libro Con miras a las elecciones del 2024 La más escritora No son modos Poder judicial reprocha la quema del diablito Con la figura de Norma Piña Ya era hora Y en la mañanera ¡Ya déjenme en paz! Amli, llámame en tiroso ¿Otra vez? A Estados Unidos por exponer violaciones De derechos humanos en México Que sí hay Con completamente en vivo y en directo De Grupo Fórmula Transmitiendo a todo México Desde las alturas Abriendo la conversación Cerrando filas con la información Llegó el umpire de la nota El tirabuzón de la información La bola curva de la radio Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres ¡Ya estamos! Bienvenido al Peor Lucero de México Ahora también por ahora Es que se ve increíble aquí ya Yo aquí ya déjenme Tómame unas fotos Uriel Para mi perfil de Tinder Pasadí con las muchachas Porque es que esta luz Nos favorece mucho Y además el micrófono Oye ya te pusieron pantalla atrás No, no pasaron Es que esto ya Son tiempos de bonanza Ya se acabó Estar ahí en la casa Ahí recogiendo liendres No señor Ahorita sí ya García tiene que poner pantalones O sea Ya pasó maquillaje Hoy no Ya pasó maquillaje Perdón Quería para que pasara Se percibido Tú eres una estrella No, no O sea güey De hecho así ¿Sabes qué? Siento que usted veía Quitó a Maxime Se estaba maquillando a Maxime Llegó dos horas antes Un codazo le dio Llegó dos horas antes Llegó dos horas antes A maquillarse No es cierto Yo lo vi así de Chanique Y la rosa Vengo de Gabriel por favor Dice no Que se vayan a tiempo Te estaba pidiendo los pantalones a Chanique Que si entro en esos pantalones Claro que no hombre Por favor Ya estamos de regreso En el Ciudad de México Ahora también por la radio La república Les saluda como cada día Chumel Torres Me acompaña como siempre Gabrielo Maquillaje Vivir José Aldo Casar Enrique Madero Y todo el equipo Que hace posible este maravilloso programa Que llega hasta usted A través de las ondas hertzianas De Radio Fórmula Muchachos El presidente tuvo una mala noche Yo lo sentí Y yo cuando no puedo dormir Digo No hay nada peor Que la agrura de medianoche Pero de mala No porque cenaste mal Porque Te desvelaste a lo estúpido Sí Sí señor Y en este caso El presidente lo hizo El presidente A ver El tema es que he estado siguiendo muy de cerca Él es muy fan de los béisbol Y ahorita está el mundial de béis Y le está yendo muy bien Estaba Yendo muy bien a México Estaba Yendo muy bien a México Y el día de ayer Ante la selección nipona Dijeron Arigato Sayonara Y muchísimas gracias Lo sacaron Pero los felicitó Los felicitó Sí los felicitó Bueno felicidades No 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 Eso ni cuando pasaron los sismos Nunca Nunca En las noches Tú sabes que esos mensajes nunca llegan Es cierto Ayer Ojalá Anda bien cizañoso No Anda bien cizañoso Estoy buscando los motivos del lobo Estoy buscando las razones por las formas Pero es que tiene razón Tiene corazón Tiene corazón Tiene corazón Eso tuvo consecuencias hoy en la mañana Tuvo consecuencias hoy en la mañana ¿Qué pasó? ¿Por qué se nos pone? No, ya nada de viaje O sea se desveló Imagínate despertarte a Oaxaca Y despiertas A Oaxaca A Oaxaca Estaba enojadón con Estados Unidos Estaba enojadón porque resulta que negó el informe del Departamento de Estados Unidos En donde se desglosó que diversas hubo diversas violaciones a derechos humanos por parte de autoridades mexicanas Lo cual él tachó de mentiroso e intrigoso O sea, estos señores, los gringos, hicieron una investigación en donde encontraron un montón, un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos por parte de Vivir, comer y amar Son los únicos tres que necesito ¿Qué más quieren? ¿Qué si las mujeres? ¿Qué si las comunidades indígenas? Que los migrantes Que hay que tratar bien a los presos Bueno Todo quieren Y ahora que no se pueden macaner a los venezoladoreños que vienen de la montera Entonces el presidente dijo son unos mentirosos Que no se puede Red de trata tampoco ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Vengan a los niños? ¿No puedo vender los niños? ¿Para qué los traigo? Oye, si mi compadre sí quiere casar con mi hija, mi hija tiene nueve Es una muy buena mula la que me dio Estaba en la Meca hoy ¿Qué va a ser guerrero sin poder vender a sus niñas? Imagínate, en matrimonio El mismo presidente lo dijo No satanicemos la venta de niñas, son costumbres de nuestro pueblo El tema es que los gringos decían Oiga, mucha costumbre y todo, pero si es un poco de violación a los derechos humanos Esa es costumbre, pero violar derechos además Está la constitución, también los derechos humanos También, también, está Y los derechos humanos son universales Pero también que la constitución sea como que respetada aquí Tampoco ¿Puedo que no quieran respetar la constitución? Los derechos humanos son universales Mira, está la constitución y está el teleguía Hay más gente que respeta el teleguía Que la constitución Y el presidente es uno de ellos Pero sí respetó los derechos humanos de la ministra No No, no, no Permíteme Le preguntaron si se va a reunir con la señora Esto es porque La ofendieron todo el fin de semana Todo el fin de semana Ahora, el tema es, ahí sí tengo un reclamo Las feministas de la 4T ¿Sabes lo que están diciendo desde la mañana? A ver, sí está mal lo de la quema de la ministra Pero Está peor ella ¿Ya vieron cuánta gente se juntó? Eso dijeron No solamente cuánta gente se juntó El proyecto va a seguir O sea, ya ganamos el 2024 No, no, no Ya estamos festejando Pero no, eso venía de una de las más No voy a nombrar Una de las más ilustres feministas de la 4T Diciendo eso La del papá de Colosio Sí La del papá de Colosio Ah, ya, ya Rápida Rápida y furiosa Eso dijo así de que Oye, muy malo de la ministra Sí que va a la onda Pero ¿Ya vieron cuánta gente se juntó en el zócalo? Oh my god O sea, pasó No puede ser así de Es una Oye, no fue ella la que hace unos días La que hace unos días Se dijo llamar Mujer blanca privilegiada Mujer blanca privilegiada Oye, pero Digo, lo bonito es que Ayer Cuando le preguntaron acerca Porque también ayer le preguntaron acerca de la ministra Ajá El señor sube a mi venda Que no lo hagan porque lastiman nuestros ideales No porque está mal Ajá, no porque está mal Porque nos lastiman nosotros Eso es el pedo Y hoy dijo Oiga, licenciado Se va a juntar con la Con la ministra Para pedir una disculpa Y dice No, yo creo que ya sí Ya estamos bien Ay, mira, pues que todo va a dar Es como cuando ya mi esposa me dice Oye, vamos a hablar el fin de semana No, ya pasó Ya llegué Llegué el domingo Ya te olvidé hace dos semanas Ya llegué Ya me quitaste Ya llegué Llegué el viernes Llegué el domingo Ya llegué Mira, hazme la prueba de Choco Crispi Sí Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien No quiero preguntar cuál es la prueba de Choco Crispi No pregunte, no pregunte Señora, no lo googleé No lo googleé Pero no le pregunto a su hijo El tema es qué es eso O sea, el presidente dijo Oye, me barco a la ministra Es que el presidente no está engañando a nadie Desde los debates Es una cosa que nomás yo me acuerdo Le dijeron Algo le dio un ataque Conocí al bronco Banaya Y le dice a su senador este Y le dice ¿Quieres responder esto? No Así, güey Y dice Bueno, esa es una de las cosas Que están ahorita luchando Por ejemplo Con la campaña que hay En Estado de México Por la gubernatura Uno de los golpes duros Que quiere darle el PRI a Morena Es este La cuestión de los debates Y es que en la 4T No se les dan los debates Sí, pidió cinco debates La del PRI Sí, sí, sí Y Morena dijo No, no No sabe ni hablar esta Pues sí Igual que el presidente No vas a poner a debatir No tienes que leer No, pero No, deja tú hablar Esta gente dice ¿Es de qué? Sí, es como O sea, estamos hablando Es gente que dice gentes Es gente que dice gentes Y si vas a leer Se necesita lectura rápida Sí, no No, vas a leer ¿Cuál es esa? La R Ah, sí, sí, sí Maestra, disculpe ¿Puedes leer el corrido? No No, no A ninguno de la 4T Se le da el discurso Así bonito No, hablar O sea, a ver Es que eso como Mazapare Se desmorona muy fácil O sea, se las dan Muy gritones Mientras tengan el Twitter Y puedan googlear Enfrente Yo los he visto Pero caerse a pedazos O literalmente caerse Un abrazo a Tolini Como se cayó en Mérida O sea, en el debate Fue tanto la derrota Que hasta plop Hizo en el suelo Mi niño Me explico cómo O sea, hace falta ver 30 segundos de Don Epigmenio De Epigmenio con Don Ciro Para darse cuenta ¿Viste Don Epigmenio? Cámara en Oscar Cadena Oscar Cadena La cámara en el hombro Y quitando así Componiendo la toma Oye, pero era necesario Que se vista como Abril O'Neil No era necesario Tal vez sí Lo veron de eso Es que de ahí Se iba a hacer un calendario Oye, también habló De Rochefranc De que Del natalicio de Benito Juárez Ah, por eso fue a Oaxaca Pues dijo No, se conmemora Oye, también la primavera Y él dijo El mejor presidente de México Pero luego dijo El segundo Y luego como que se hizo así Ay, sí No, no, no No, no No, no No lo pensó No, no lo pensó Definitivamente Ahorita después de corte Vamos con eso Porque Andrés Monel Poniéndose Colándose en el Las panini De los héroes Sí, sí Es Se comparó con Este Don Lázaro Cárdenas El 18 de marzo Se comparó Se ha comparado con Madera Vámonos a un pequeño corte comercial Y regresamos Al Peor Noticiero de México Ahora también por la radio Usted, señora bonita No se mueva Quédese Ya estamos de regreso En el Peor Noticiero de México Ahora A través de la radio La radio de la república Le mandamos un afectuoso saludo Ahorita Mientras estamos hablando Está temblando Tembló en Chile Un abrazo En Chile Le mandamos un saludo A toda nuestra banda chilena Allá para que se cuiden muchísimo 5.6 grados Tranquilón Pero Sí, pero es que no Se empieza a mover el agua Es que no Es que no Es que no Eso es lo que me espanta Ya va a empezar Temprano Aquí a septiembre Tienen para llegar Ese es el cotorreo Sí Oiga muchachos Una cosa que nomás no llega Es gente a la isla Porque ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Lo han prendido de aire Lo han prendido de aire Por eso estamos en estos posters O sea Yo también Ya cruzamos Por el principio Sale Ciro Maxime Chumi Por estas cosas Un abrazo Saludando Oigan Este Un año se cumple hoy De el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Y sigue sin despegar Pero nueve ¿Cuántas veces ya fuiste chumel? No padre Este mes No me pasó ni cerca ¿Y cuántas veces He dado el aeropuerto De la Ciudad de México? No Cientos Por eso O sea Sí Por lo menos Con la gira del Blanco de Tus Bulbas A Pobletas de aquí y ya 10 veces Ahora Cuerna Maca ¿Ya se arregló? ¿Qué pasó? No Es que ahora Tenemos Tarropeito Tenemos tres semanas Hablando a las autoridades De Conoraca Una milloncita de radio Así de Oye Conoraca No hombre Siempre quisiera Estuvo un chulo Te estaba marcando En ese momento Déjame ver ¿Qué sucedió? ¿Qué debes decir? ¿Se le va a ver a favor La compu? Se les olvidó el password Oye Bueno Pues pasó eso El tema es que Ah Con la gira Hemos volado un montón Si hubieran abierto El Aeropuerto Internacional Sí O sea Ya estaría Ya estaría viviendo allá Todos los que hubiéramos Viajado en avión En el último año Y ya estaríamos conocidos Todos Y ahorita Todos De esta mesa Nomás Yo lo conozco Y porque me arrastré Literal me arrastré Por vistas Y por likes Al aeropuerto Gracias por esa honestidad Honestidad valiente Sí es la verdad Y el tema es que Has sido la única persona Que ha ido ¿Cuántos ¿Cuántos conociste tú? No espérate tú ¿Regresarías? No No he tenido la necesidad Ni los precios he encontrado Para regresar ¿Cuánto se proyectaba Que volaran al año? 19 millones Por el hocico grande De Mario Delgado Dijo un tuit Puso en un tuit Van a volar 19 millones De personas el primer año ¿Cuántos llevan el gato? Para enero Había un poco más de un millón O sea que Este año se cerró Si te va bien Dos millones hubo Si te va bien Si te va súper bien Si te va súper bien Se me hace mucho Pero para enero Había un millón y pelos Por eso Pues ya no llegaron De marzo para acá al millón Otro millón No para nada No 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 Ni para nada Entonces sí Cumple un año el aeropuerto Y las cifras reflejan Que tú a punto Que apenas alcanzarán Apenas los dos millones Dos millones Sí Otro de los objetivos Era este asunto De quitarle tanta carga Al aeropuerto De la Ciudad de México Y lo lograron No ha sucedido Tampoco No ha sucedido Tampoco Entonces este Fíjate el aeropuerto Movió a 50 millones De pasajeros El de la Ciudad de México El de la Ciudad de México Y este uno Uno y pelitos En nueve meses Uno y pelitos Así es Lo de los negocios Que estaban Oye 200 locales comerciales Chumel No manches Disponibles Están arrendados 90 Y ocupados O sea me refiero Que allá hay tiendas Son solamente 60 Es que lo que me estás platicando Es que Hubo gente Hay sucursal del infonadí Son como 8 tiendas Hay güey Ajá Un Starbucks ahí perdido Según Luisito Los crocs Los vans Claro No que eran crocs Eran los crocs Eran los crocs Eran los crocs Y aparte es que Hay gente que está rentando Y no está ocupando O sea nomás para quedar bien Con el licenciado Está bien Está bien Miren Ajá Que infonadí Tiene un local Infonadí ¿Quién ven a tramitar Un infonadí Al aeropuerto? Una chocolatería También No Los rocíos No 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 Alcanzó la producción Es que les dan precio pandilla Ahí les dan precio pandilla No No Quién sabe si hay No sé A lo mejor van a poner Ya una tienda para bebés Próximamente Bueno Quién sabe Ajá Sabemos El baby crazy Baby crazy Baby crazy El tema es que Y sigue el presidente Queriendo incentivar Con youtubers pagados Con la Sabrina Sí No hay manera El tema es Es un mal proyecto Nadie lo queremos Es un aeropuerto feo Lejos Y hablemos de eso No Y le mandaron a toda la carga De las DHL Y todo eso Se fue por allá Y no está pasando ¿Y el tren güey? Ya debería estar El tren no El que se subió el presidente Es que el tren ese No A ver ¿Pero estamos hablando de el tren mágico? Estamos hablando de El tren de la magia ese Con Que se ve el escenario De Don Gato Había un video Donde el presidente sale Con Shemón Su esposa Varia gente Aquí vamos a un No pero todos nos dijeron Hagan así Mientras Todos están haciendo así Mientras vean el foco Como rebotando Y el señor que estaba De chuchu Ajá Y entonces el tema fue que Aquí vamos rumbo a la IFA No sé qué Jamás volvimos a ver ese tren La gente tenía una cara secuestrada Así que Ay que normal Que Cero loco el señor Si está bonito su tren Ajá Y no ha aparecido O sea ¿No han podido decir Que tren fue? Exactamente Mientras el señor El cotorreo aquí es Es un proyecto que Yo creo que ya La terquedad del presidente No puede llegar tan lejos Como decir Claro que sí Sí wey ¿Quieres ver que sí? Le falta de chumel Le falta de chumel Le falta de chumel Mi hermano crees que no A ver y pregunta seria Yo no sé ¿Y se podrá recuperar El otro aeropuerto? Si digamos No ganarán Por supuesto que sí Ya no puedes No te lo puedes Declarar O sea También ¿No? Pero pues Lo quiso inundar Lo llenó De agua Si se inundó todavía Yo creo que van a recuperar Los pinos A pesar de toda la destrucción Que están haciendo Sobre los pinos Que están haciendo Van a recuperar los pinos Y yo creo que van a El aeropuerto El candidato que lo diga Yo creo que va a llamar Mucho la atención Yo creo Sí el candidato que lo diga Va a llamar mucho Muchísimo la atención Decirme nada más de Voy a restituir Pero no Ah el candidato presidencial Sí absolutamente Sí Ahora Y va a ser una de las preguntas Chidas en el debate IFE si me estás viendo Invítame Este Decirle al candidato de Morena Si entrarías al debate Fácil Al debate Fácil Al moderador ¿En serio? De verte a ti a ver a su cena Como moderador ¿Perdón? De verte a ti a ver a su cena No Con una peluca bonita Chumel y a su cena Chumel y a su cena Sí yo ya A su cena yo apoyando No pero ya como para el tercero Al que ya no le importa Yo sirviéndole los cafés No y si me estás viendo Yo moderaría El tercer lugar Sin problema Algún debatillo ahí Oye Pero preguntarle así A una chay mamá A una don Augusto Y a un Marcelo así Oye el proyecto es claramente Un despropósito Y un fracaso Es un fracaso ¿Qué piensas hacer con él? No, no, no Le vamos a meter más gente ¿Cuatro? Seis años Y no jalo Ahí te va Con inversión Con publicidad Con todas las facilidades Y no arrancó Es un fracaso ¿Haría eso el nuevo o no? O sea Ya no hay pomada en la campana Ya no pueden meter más jales O sea el tema es ese Ya se hizo O sea Ya se hizo Ya se hizo Quedábamos siempre con la duda De funcionará la IFA Ya no funcionó Claro Ya no funcionó Ahora Hay que ver En este sexenio ya no funcionó Este sexenio ya no funcionó No jalo No jalo Estará en el Hablará de eso El nuevo libro de Ebrard Es que Ebrard sacó un libro Sí Eso es muy presidencial Ya, ya, ya Sí, es muy presidencial Es muy presidencial Y es que su historia Es biografía Igual que Canaya Sí, autobiografía Narra alguno de los Sus eventos De cuando niño ¿Verdad? Cuando era un pequeño Marcelino Otros eventos que lo marcaron Eres tú, Shantabar Eres tú Sabes quién eres Él no tuvo la guerra En Vietnam como Shane Bowe Oye, no Pero en verdad sí tuvo ¿Qué hace? Ya dejen en paz a Estelita ¿Cómo se llama esta señora? Elena Poniatosca Ya, compadre ¿Me entiendes? Qué mala Me la sacó del refrigerador Sí, mírala No, güey Es que ya Es que si tú dices letras en México ¿Cómo tiene que estar Elena? Pero es que ya deberíamos de cambiarlo No hay otro letrado o trito Que sepa leer y escribir Ahí estaba También ahí lo vimos En las pantallas de Telefórmula Estaba Ricardo Rafael Que dijo Coincido Mi visión del país Es la misma que la señora ¡Señor! 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 Pero además Sí dijo que es un libro Que es un ejercicio de transparencia Y sí dijo que va a mostrar Lo que tiene para el 2024 O sea, sí es un pamfletillo Mira, yo Obviamente no voy a leer Ricky sí Y ya nos dirá Y ya nos dirá Es que Ricky se sopló a todos esos manos No, ¿sabes qué pasó? Vi pasar a Peregrino con el libro ¿Quién lo trae? ¿Quién lo trae? ¿Quién lo trae? También sigue esta peleita Entre Sheinbaum y Ebrard Ebrard dijo hoy Claudia no es la favorita del presidente ¡Oh! Eso dije su equipo Yo no sé quién sea Pero Claudia no es la favorita del presidente Eso es lo que su equipo quiere que ustedes sientan Eso es lo que ustedes sientan Todo sí se ha ido ¡Eso! Es que tiene que haber pique Si no hay pique no se pone divertido Entonces no nos importa Pique la mascota del... No, la ex esposa de Shakira Sí, pero entonces andan de la greña Y ya entre ellos Eso ya se va a poner bonito Ya recuerden que ya el año que entra Empieza lo sabroso No, desde este año Acuérdense que todos son los que secretarios Ya tienen que renunciar No tardan en renunciar Para ser candidatos No van a renunciar No van a renunciar Para ser candidatos Tienen que renunciar ¡Ay! Por favor No van a renunciar No, pueden pedir licencia Ya no es el bronco Licencia 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 A ver, pide esa licencia Si la pide Claudia Sheinbaum Le voy a ir perrote a la ciudad Esos dos meses, tres Ándale señora Pídala, pídala ¿Cómo que bajó la delincuencia? ¿Marty va a tres? ¿Marty va a tres? Ah, mi Marty Va a leer raro a la ciudad El Monquiqui Como a leche No, Monquiqui No, Monquiqui Yo creo que va para la CEMEX Ya llegamos al final de este programa Muchas gracias por acompañarlo Dejamos cámaras y micrófonos Al señor Don Joaquín López Dóriga Para que usted reciba Toda la información Le decimos ¡Joaquín! Ahí te va mi libro Léelo para candidatarme Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este